Ufff, ufff, ufff Ufff, ufff, ufff Ufff, ufff, ufff Creo que Cody y Hagar me parece que son los protagonistas Ahorita también les contamos un poquito de los personajes que pues terminaron llegando a Street Fighter ¿No? Al propio Street Fighter Y la relación evidentemente entre Final Fight y Street Fighter es sumamente estrecha Son hermanitos, son de hecho hijos de los mismos papás tal cual Y pues eso hay mucho que decir Repito, pues estamos jugando Esta es la versión arcade Que viene como parte de esta colección De Viremos que pues no le habíamos Hecho nada Sebas, fíjate como que pasó medio Desapercibida esta Esta colección Como que solo salió y ya y eso que tiene ahí Varias cosas interesantes Super interesantes a las que les queremos hacer video Incluido obviamente este Capitán Comando Que también es de los grandes De los grandes Viremos de Capcom Pero bueno, Final Fight 1 amigos lanzado En noviembre del 89 Para el CPS 1 El Capcom System 1 Bueno, era Capcom System nada más Pero nosotros lo conocemos como CPS 1 Después en el 91 Tuvo su port de Super Nintendo Que fue el que muchos jugamos en su momento Y que No es mala versión Pero si está tremendamente limitada Si se le compara con esta Acá como pueden ver tiene este efecto Como que aquí como pueden ver está haciendo Corrección de color al aire Este efecto como de las luces Que se están yendo y viniendo Ay aquí Me están apañando Fíjate Final Fight es un juego mucho de De posicionamiento Y de controlar la situación De dejarte rodear Final Fight es un Viremon Que trata mucho eso Es muy retador Acá voy a morir un chorro de veces Un poquito más adelante Prepárense para eso Y medio le voy a echar ahí bastante moneda Pero pues si Y también el de Super Nintendo Pues nada más traía a Hagar y a Cody Solo se podía de un jugador Solo podía tener creo que cuatro personajes Al mismo tiempo en pantalla Entonces pues si No es mala versión para nada Es muy bonita la de Super Nintendo también Pero si está tremendamente más limitada Aquí mientras ya llegamos al primer jefe Sebas y ya me estoy empezando a meter en problemas Ándale Tú puedes dejar Yo confío plenamente en tus habilidades Ahí este ¿Cuál grabamos apenas? Estuve practicando Estuve El de Wonder Boy Que decías no sé, no sé Voy a morir Y mira llegaste casi al final Ey Sí, sí, sí Acá este Me voy a Voy a intentar me rifar Pero ve O sea por ejemplo Acá ya cuántos sprites son en pantalla Se las son cinco ¿No? Ahorita ya había seis En un momento hubo seis Después te lo atascan mucho más Lo cual hace que el juego Pues sí sea considerablemente Más difícil este de arcade Que el de Que el de Super Nintendo Además de que Siempre que lo Siempre que comes uno de arcade Se lo recuerdo Pues es importante Mencionar que los juegos arcade Este Estaban diseñados Para quitarte lo más pronto posible O de la maquinita O de que le echaras Otra ficha ¿No? Básicamente Ajá Sí, justamente Es un diseño Muy de la época Pero creo que aquí Le queda bastante bien Porque el reto Es parte fundamental De lo que es Final Fight ¿No? No solamente Final Fight Sino también toda la serie De Street Fighter Eh, sí Este Después también tuvo por ahí Un porte en mayo del 93 Para el Sega CD Eh Que ese yo nunca lo he visto En acción, eh No, yo tampoco Pero dice que es muy bueno Fíjate si va así O sea, porque ya viene Este Eh Ya viene O sea, ya se puede de dos Ya trae Según yo ya trae a Guy O sea, ya trae a los tres personajes jugables Etcétera Entonces Tengo entendido que es como Es superior inclusive Al de Al de Al de Super Nintendo Es la única desventaja Es que tiene pues los loadings ¿No? Muy propios precisamente Del CD Del CD ¿No? De las consolas de CD Acá rápido Dato curioso Acá podemos ver a Poison Que es este ¿La banda? Es un Pues sí, está basado en la banda Precisamente Y de hecho Los nombres de todos los enemigos Son referencias A bandas de rock Y artistas Pero el caso de Poison Como pueden ver Pues Se ve que es una chica Pero tiene ahí como el dato Podríamos decir Dato Curioso O elemento curioso Que en el manual Se referían a ella Como New Half Que New Half Es una palabra Que quiere decir Pues como mujer trans Entonces Es básicamente un trans Y en la versión De Super Nintendo Hay importante mencionarlo Poison ni siquiera aparece Es Poison y Roxy Tiene estos dos nombres Pero es en realidad El mismo Sprite Y ahorita les hablamos De las otras referencias De los otros personajes Pero sí Y pues al final Lo quitan De la versión de Super Nintendo Dicen que por el propio Nintendo de América Que les hacía cero gracia Que te estuvieras ahí Surtiendo a una chica Tal cual Ajá Sí Creo que este es el primer personaje De este tipo O sea Transexual En los videojuegos Si yo mal me acuerdo Pues Estaba el de Sí De LGBT Pues el de Chrono Trigger ¿No? Que por ahí ¿Cómo se llamaba? Pero este es antes De Chrono Trigger ¿No? Este es antes De Chrono Trigger Ajá Sí Pues yo me imagino Que sí De las primeras referencias Allí a LGBT ¿No? Dentro de los videojuegos Creo que definitivamente Ajá Sí Y Y Comenzó casi casi Como un error ¿No? Porque originalmente El 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 sprite de Poison Iba a ser un hombre Ajá O al menos en la versión De Super Nintendo Si fue un hombre Sí es como un punk Ajá La versión de Super Sale como un pinche punk Ahí que no me acuerdo Ni cómo se llama Ajá Porque como ya mencionaste Pues a Nintendo No le da la gracia Que golpearas a una mujer En el juego Pero luego te decía Es que no Es que Poison Este Es un hombre Es un dude Es un dude Nada más que trans Y no es que Ajá Y todo eso Entonces Pues sí Hay medio Medio raro Y definitivamente Dato curioso ¿No? Aquí ya empezamos a ver Que ya llevo ahí A varios de los Andore Que pues él es una referencia A André el Gigante Que si no mal recuerdo Es un luchador ¿No se va? O algo así Exactamente Fue un luchador De la WWE Y creo que salió en Este En Princess Bride La película Si no me acuerdo Ah exactamente Sí Y que después Andore Pues se convertiría en Hugo ¿No? Ajá Como peleador de Street Fighter Que son una calamidad Los Andore Ay ahí ya perdí Mira Ahí está el primer El primer continuo Voy a seguir con Cody Y voy a ver Van a ver un chingo De continuos Amigos Es un juego Además también Pues se puede de dos Y es un juego También radicalmente Más sencillo Menos problemático Si lo juegas de dos Porque Y hablando un poquito Del juego Acá como pueden ver La cosa se complica Cuando te apañan Y cuando te apañan Por diferentes lados Es decir Cuando salen enemigos Por la izquierda Y por la derecha Porque Tú nada más puedes Golpear hacia un lado Entonces Es muy fácil Que justo por la espalda Te caigan Y te Y te hagan daño Entonces lo ideal Es precisamente Y lo que me van a ver Intentando hacer Casi todo el rato Es poner a todos Los enemigos Como de un lado Para golpearlos De ese lado Tenerlos de frente Tal cual Y pues tienes elementos Aquí como el poder Agarrar armas Etcétera Los movimientos Son muy sencillos En realidad Nada más tienes Un ataque El ataque Sencillo El ataque simple Que es el que me están Viendo hacer Pero traigo El cuchillito Que es muy útil La patada en el aire Que la patada en el aire Lo que sucede Es que no genera Tanto daño Pero lo que hace Es que los tumbas A los enemigos Es como más control De masas Andale Es como control De chusma Chusma enardecida Y además Tengo esta patada Justo la que acabo de hacer Que es esta patada Como de torbellino Por así decirlo Que es como pueden ver Me ayuda Es como un último recurso Porque lo que te ayuda Es como a limpiar Pantalla Como a evitar Que te rodeen Lo que sucede Es que tiene un costo Yo cada vez que le ejecuto Y golpeo a alguien Me cuesta vida O sea me baja Mi barra de vida Aquí ya me super apañaron O sea es un juego De apañe Es un juego en el que Te super apañan Y también como pueden ver Era muy impresionante ¿Mande? Es muy del género ¿No eso? Pues sí Pero en este lo siento Todavía más En este siento Que el juego Si aprovecha un chingo Para eso O sea para meterte O sea te meten problemas Al momento de apañarte Porque cuando te rodean Justo es lo complicado El controlar Hacia donde vas a golpear Si a la izquierda O a la derecha O que chinga ¿No? Entonces este Es un juego que funciona Mucho así Que repito Es de mucho estar decidiendo De posicionamiento Y de estar decidiendo Cuando haces estos combos De golpe normal Que es los que más daño Hacen al final del día Y cuando Pues te apoyas O de armas O de las patadas Este voladoras ¿No? Que te digo Que son más bien Para controlar Masas Y que Sirve para eso Y también tienes los agarres ¿No? Los agarres que también Son súper útiles Que pues también sirven Justo para Para Pues lanzar a los enemigos Del lado en el que te conviene Lanzarlos ¿No? Tal cual Ajá Creo que para hacer un juego De tan de la época De finales de los 80 Si cuenta con Básicamente Muchos de los estándares Que hoy en día Ya tenemos Sobre Sobre el género Sí Cosas como Double Dragon ¿No? O River City Ransom Sentaron la actuación Ahorita Sí Sí Ahorita justo 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 quería hablar de eso Porque Pues Creo que Para nada Final Fight Es el primer Viremón Ni nada Que acá ya llegué Al segundo jefe Que también es dificilón Acá Sodom Que a este también Le cambiaron el nombre Por obvias razones En la versión de Super Nintendo Se llama Katana Y que también es un personaje Que vimos más adelante En Street Fighter Alpha ¿No? Ahorita también hablaremos Hablaremos de eso No se preocupen amigos Vamos por la parte Pero sí Como bien dice Sebas Pues mira Este juego Y ya hablando un poquito Del desarrollo del juego Que es muy interesante Inicia su desarrollo En el 87 Como una Ordenan una secuela Para el primer Street Fighter De hecho se iba a llamar Street Fighter 89 ¿No? Ese era el plan Era el plan Este Original Ajá O sea es el mismo equipo De hecho O sea el mismo equipo Que hace Final Fight 1 Hace Street Fighter 2 después O sea Y el fenómeno ¿No? En el que se convierte Street Fighter 2 Pero Lo que sucede es que Pues Final Fight en realidad Es una respuesta A Double Dragon A Double Dragon Del 87 De Technos y Taito Bueno en específico Dicen que está más bien Basado en Double Dragon 2 De Revenge Del 88 Pero Pues sí O sea es una respuesta A estos Beat Em Up Que inclusive si nos vamos Atrás pues Como bien decía Sebas Encontramos a cosas Y acá ya lo ven Sí Encontramos a casos Como Kunio Kun Y River City Ransom ¿No? Que es todavía más atrás ¿No? O sea son Son más bien Estos precursores De verdad Del Beat Em Up ¿No? Tal cual Ajá Acá este Pues como puedes ver Esta escena Sebas Fueredada ¿No? Después a Street Fighter La clásica escena de ¿Que por qué te ponen A destruir un coche Y nada más Porque si Sebas O sea ¿Qué? Nada más Son gente enojada Y los coches ¿Qué acaso no ves Que quieres pasar por la calle Y hay un coche ahí A la mitad Y no puedes pasar caminando Dices Méndiga gente Que la dejó Déjame Dejarle un rayón Yo me lo trueno Como en Final Fight ¿No? Como en Street Fighter Y es un bonus stage Muy padre ¿No? Y ahorita viene Esta escena Mega icónica ¿No? Que llega el pobre cabrón Este y dice Oh my god Oh my god Mi coche Ajá pero Pues si ¿No? Sebas entonces Lo que sucede Es que Final Fight Viene más bien Toma todo esto Que se había venido Construyendo precisamente Desde Kunio Kun Para Y que creo que Double Dragon Este Pues Double Dragon Más bien es como El primer gran éxito Del género ¿No? Si en las arcades Si fue el gran éxito Creo que Cuando hablamos de consolas Tal vez Battletoads Tuvo mayor popular En consolas Al menos hablando Que si ¿Verdad? Si en consolas Double Dragon También bastante ¿No? Me acuerdo Si pero tuve La versión de Super Nintendo Y comparas con la versión de Arcade Pues si Total vez se me ven un poco similares Pero no Para nuestro momento Ni notábamos la diferencia Bueno si Para el momento Vamos Ajá Y lo interesante Es que como muchos juegos De la época De los 80 Capcom igual Quería aquí Cambiar radicalmente La fórmula De lo que era Street Fighter Con la secuela Ya lo hablamos mucho Con Final Fantasy Con Mario Con otras series Pero aquí el hecho De que ¿Sabes qué? Vamos a dejar de lado El género de peleas De uno contra uno Y vamos a hacer un Beat'em up Pues establece idea De que tal vez En su momento Tal vez no tenían la idea De qué hacer Inmediatamente Y fue esto Pre-boom Del género Del fighting De las arcades De las arcades De peleas Entonces Capcom no sabía Que Street Fighter 2 Iba a provocar Ese fenómeno Del fighting En las arcades Y pues si Se van Se van por este género Pero como les decíamos En realidad Se ordenó una secuela Para el primer Street Fighter Desde el principio Y por un ratote Dicen que La gente De El equipo este De Capcom Lo mantuvo Medio escondidas Y le seguían diciendo Street Fighter Cuando ellos sabían Que en realidad No era un Street Fighter Pero ya de plano Durante las pruebas Cuando empezaron A demostrárselo Operadores Etcétera Pues si les dijeron Güey esto no es Street Fighter Para nada Está bien raro Que nos los estés Que nos los estés Vendiendo como Street Fighter Y que al fin Pero al final del día Era una práctica Bien común de la época Como bien decía Sebas O sea Era un pedo De estas series Que siempre para su secuela Buscaban como reinventarse Por completo Y hay un montón De ejemplos Zelda 2 Este No hay Mario Bros 2 Etcétera Hay un montón De ejemplos Y al final Dicen Güey Si la neta Es que no le podemos Decir Street Fighter Y pues ya es cuando Se decide cambiarle El nombre A Final Fight Acá esta escena Fíjense En esta escena Que te traen aquí A pelar contra los dos Andores Este es el chiste Los lanzas Para el mismo lado Ay cabrón La idea era ya Controlar A ver si La idea nada más Es un chingado Es que la corrida Esa que hacen Sebas Un problemón El como Caderazo ese Que te dan Es un problema Entonces ahí está Ya Nada más hay que Controlarlos aquí Mantenerlos a raya Y ya no hay tanta No hay tanta bronca Pero sí Así pasó Entonces Historia ahí Bastante interesante ¿No? Sí Y incluso ya Hablando un poco De datos curiosos A ver Del juego Muchos de los Enemigos Que te enfrentas Que forman parte De la De la La pandilla Enojada De las tuercas De los engranes Los engranes Exactamente Están inspirados O tienen los nombres Más bien De famosos artistas De rock De los ochentas Y ya dijimos Poison obviamente Sí Pero también está Axel Axe De Axel Rose Slash De Slash Este Seabons De Jim Seamons De Jim Seamons O sea Sodom del grupo Sodom Que es un grupo como de Death Metal Creo O no una madre O no una madre Así wey Sí exactamente Y que Y pues era De la época Porque incluso Mega Man X5 Si no mal recuerdo Es lo mismo Es lo mismo Igual tiene Tiene así como Axel De Axel Rose Lo mismo Sí es lo mismo Estaban Estaban traumatizos Bueno Era esta visión Pues super inocente Japonesa De como era Según ellos Estados Unidos En específico Nueva York Porque Metro City Pues obviamente Es Nueva York De hecho Ahorita a ver si llegamos A la escena Hay una escena En la que vas caminando Y se ve claramente A ver si A ver voy a cambiar Ya a Hagar Sebas Dale dale Al señor La neta Los tres personajes Se sienten Super distintos ¿No? Hagar Pues es el más fuerte Es el que más aguanta Pero su hitbox Es como gigantesca Entonces es muy fácil Que te Justo que te golpeen ¿No? Entonces este Pero está Está también interesante Y Hagar Tiene un movimiento extra Que es la Es la licuadora Está muy a la sangre Que Hagar Pues Este Pues Hagar Es un Zangief ¿No? O sea Bueno al revés Más bien Zangief es Hagar O sea Por eso dicen Que la razón Por la que Hagar No está en la serie De Street Fighter Porque Cody Ya llegó Poison ya llegó Este Es porque Es un movimiento Similar a lo que es Zangief O sea Está el rumor De que tal vez En Street Fighter 6 Una parte del Del roster DLC Porque ya Ya llegamos A ver si le puedo Hacer la licuadoriña Ahí está Éngale Éngale Güey Este policía Es un malora Güey El tip siempre Yo con los jefes De Final Fight Siempre es mantenerte Como medio pegadito O sea No dejarlos Como Actuar tanto O la clásica De que les pegas Fuera de pantalla Que ni se ven ellos También También se puede Es bastante útil Esa técnica Pero pues sí Entonces Todas esas referencias Les digo Pues es esta visión Este Muy inocente ¿No? Japonesa De Ah pues ellos Ellos creían Que así era Nueva York ¿No? O al menos Digo La realidad es que Están más bien inspirados En películas En específico Streets of Fire Que Pues Streets of Fire Más bien Después sería Sería vuelto Ahí está Ya lo ven Sería vuelto a tomar Por precisamente Streets of Rage Que Streets of Rage Es una respuesta A Final Fight ¿No? O sea El primer Streets of Rage Es una respuesta A Final Fight Y después Streets of Rage Daría Daría Este Daría como fruto Cosas del tamaño De Streets of Rage 2 Que Para mí Streets of Rage 2 Creo que Si es el Mejor beat em up De esta época Güey Si creo que Ya como Sega sofisticó Al género Es mega impresionante Adoro Final Fight Me encanta Final Fight 1 Sobre todo Ya 2 2 está chido Que Bueno ahorita hablaremos Más de la saga Pero Final Fight Si fue una serie Que se fue medio al carajo Cosa que no le pasó Streets of Rage O sea Streets of Rage 1, 2 y 3 Son bastante buenos Y el 4 Pues ya esta versión moderna Pues que decir Es una joya Invaluable Bueno es que Cuando hablamos De lo que pasó De Final Fight Después de la época Del Super Nintendo Pues tenemos cosas Como Final Fight En Play 1 Que ya era un intento En 3D Como saben muchos Juegos de este tipo No funcionan tan bien Esta parte Es una masacre Que esperan de mi Y en el caso De Streets of Rage Pues se quedó En Genesis No fue sino hasta Apenas que regresó Y regresó Refinando la fórmula Agarrando todo lo que Sucedió en los últimos años Con los pinemots Y diciendo Vamos a serlo Pues igual de bueno O incluso mejor De lo que fue De lo que éramos en su momento Si Lo cual es una locura Pero bueno También se tenía La idea original De que Ryu y Ken Precisamente fueran Los protagonistas Al final se van Por otros Por estos personajes Lo cual me parece Muy bien Les decía Pues Streets of Fire Es esta película Del 84 Que se trata De exactamente Lo mismo que Final Fight Y de mas o menos Lo mismo que Streets of Rage Que es esta Pues pandilla Malévola Que esta controlando Una ciudad Como toda viciada Y pues los buenos Tienen que irse a madrear A todos Básicamente De eso se trata Es una película Bastante buena Muy querida Creo que muy de Muy este Pues muy de la época Esas películas Que gritan 80 Como en cada una De sus escenas Y pues ya Todas las referencias A las estrellas de rock Pero pues si Era la gente De Capcom Diciendo Pues vamos a hacer Nuestra interpretación De lo gringo A nuestra manera Que era Una práctica Ultra común De la época Si No solamente En los videojuegos O sea En los 80 Ya estaba El manga de yoyos Y igual yoyos Tiene una inspiración Gigantesca En lo que es La cultura popular Estonilense de los 80 Es algo muy de común Ese que anda ahí Es un yoyos ¿No? Sebas este que Trae ahí la chamarrita Es como un yoyos ¿No? Exactamente Es igualito Igual de Es como un Michael Jackson Mamadón ¿No? También Me figura Ajá Ajá Eh Y mira otro dato curioso Es que este juego Tuvo este Siete compositores Diferentes Ajá La música es una maravilla La música igual Maravillosa La música de Final Horta Todo este soundtrack Que han estado escuchando Amigos Es para mí Al nivel del Street Fighter 2 Sí Icónico Eh Tal vez Comparándolo un poco Con por ejemplo Streets of Rage 2 En específico Creo que Streets of Rage 2 Tiene un elemento Underground Más interesante Es que es tu tío Es que es tu tío En el house Sí Güey No Sí No La música de Streets of Rage 2 Es este Súper icónica ¿No? Importantísima Acá este A ver Ahora voy a jugar con Guy Que es este Ninja Este como Ninja Karateca Güey Que también me gusta Fíjate que Bueno ahorita hablamos un poquito Bueno ahorita creo que es justo Hablar de un poquito de la historia Les decía Todos se desarrollan Metro City Que es una parodia de Nueva York Hagar Mike Hagar Que es el mamadote Este que vieron hace un momento Es el alcalde Fíjate Es un político De los pocos juegos En los que interpretas Son políticos Por ahí también este Ni no Kuni 2 Fíjate también usas un político Ah sí Es un político Con todo y arma No hay tantos No hay tantos juegos Estaría bien Estaría chido Hacer una lista de juegos En los que interpretas Un político Normalmente son los malos Como en Metal Gear Racing Revenge Como en la vida real Son los malos Como en la vida real Los pinches políticos Güey Entonces Este Sí Y lo que sucede Es que pues es incorruptible ¿No? Mike Hagar llega como a limpiar la ciudad Y le dicen güey Este Como Pablo Escobar Llegan los del ¿Cómo se llaman? ¿El Matt Gear o cómo se llaman? El Matt Gear Gang Ajá Llegan y le dicen este Pues plata o plomo ¿No? Como Pablo Escobar Y Hagar le dice Pues plomo güey Y resulta que le secuestran a la hija A Jessica Quien es Novia De Como vieron al inicio En la cinemática inicial De Cody ¿No? Y Guy pues nada más Es como un compa Y que andaba con Cody Y le dice Ah pues yo te ayudo a A A A A madernos A cientos de Es que ve esto Ve esta parte Sebas O sea ¿Qué esperan de uno güey? No mames O sea güey Está muy complicado Y dicen este Pues yo te ayudo a irla a rescatar Y ya De eso se trata básicamente ¿No? Y de ahí salen los Los personajes Y hablando de personajes Sebas Ajá Como bien sabemos Varios de ellos Llegaron a Street Fighter ¿No? Se terminaron convirtiendo En Street Fighter Sobre todo en lo que fue Street Fighter Alpha Por ahí ya le hicimos Video de Street Fighter Alpha 1 Váyanlo a checar Pero por ejemplo Guy Por ejemplo Ahorita que estamos usando Guy Guy y Sodom Que era el jefe Este que les decía Del ring con las dos espadas Que le cambiaron el nombre A Katana Ellos aparecen En Alpha 1 Ya me regresé a Cody De plano Ellos aparecen en Alpha 1 Rolento Que es el jefe De este nivel Precisamente Ahorita lo vamos Ah pues ahí está Míralo Ahí está Este El que anda ahí Con la batuta Que tiene como este Como sombras Cuando se mueve Ese dude Aparece en Alpha 2 Y Cody Cody Quien estamos usando ahorita Aparece en Alpha 3 Como preso güey Lo volvieron reo Le pusieron ahí Un traje de reo Con todo Y una cuernos No sé si por No sé si porque No sé si ya contaron Esta historia O yo la ignoro O que pedo Pero por alguna razón Acabó en la cárcel Cody Ajá Si no sé La historia de Street Fighter Creo que Está por todos lados Pero si Es interesante Que estos personajes Hayan regresado Me acuerdo mucho Que Rolento La primera vez Que yo vi a Rolento Fue en Fuera de Street Fuera de Final Fight Fue en Capcom vs. K2 Es un personaje De los invocables Y Jajar Aparece en un Capcom vs. Marvel Ah si Capcom vs. Marvel 3 Allá aparece Hagar Ajá O sea Hagar City O sea Si aparecen Juegos de peleas En donde nunca ha aparecido Es como personaje Juega en el Street Fighter Porque si aparece Hace un cameo En el nivel Precisamente de Cody De Alpha 3 Entonces Allá aparece Atrás Hagar Y otros personajes Y muchas veces Igual aparece En el Street Fighter 6 Porque el modo historia Se desarrolla Pues es que se metió En el trailer Aparece la estatua De Michael De Hagar De oro y todo A huevo va a salir Hagar A huevo va a salir Hagar Va a salir final Ya lo dijimos Que el final Y todos vamos a decir Por fin sale Hagar Y la neta Solo va a ser Un skin de Sanguíl Para que nos engañamos Si entonces Pues hay como les decía Al inicio del video Amigos La relación entre Street Fighter Y Final Fight Es tremendamente Tremendamente estrecha Es muy muy cercana Del hardware Del hardware amigos Casi no le hemos hablado Como les decía Este es del Capcom System 1 O del Capcom System O CPC 1 Como nos gusta Nos gusta decirle Que pues fue Fue este primer hardware Precisamente que Capcom Hace para las arcades Y que dio Pues fue importantísimo Para Capcom O sea Ghost and Ghost Ghost and Ghost Digo este Ghost and Ghost Perdón ¿No? Importantísimo juego Strider Y pues Street Fighter 2 ¿No? Street Fighter 2 En diferentes versiones Sale para Para CPC 1 Y pues era Era un hardware Mega impresionante También para la época Vean nada más El tamaño de los sprites Wey del juego O sea no Acá mientras Este 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 bonus De los cristales Que este Ese bonus de romper cristales Creo que si nada más es esto ¿Verdad? Creo que si es exclusivo De Este Yo no recuerdo Haberlo visto Yo tampoco lo recuerdo En otro juego Y acá Creo que es en esta escena Donde de plano Ya pusieron la estatua de libertad Ahí como pueden ver Pues es el Scanline De De Nueva York ¿No? Acá estamos como en Coney Island O algo así Es Nueva York Wey Metro City Entonces este Pues si hardware Hardware bastante Bastante importante Ventas amigos Solo en Se convirtió en todo un éxito En las arcades Se convirtió en todo un éxito Final Fight Y como que me imagino Que para su momento Fue El equipo desarrollador Diciendo a los de venta Ven como si funcionaba Ven como Y fue una super apuesta Sebas Porque Pues si ya estaba el éxito De Double Dragon Y como que de ahí Se agarraron precisamente Pero también no sabías Que tantas piernas En realidad Iba a tener el género O sea Ya por ejemplo Streets of Rage Llega Ya que está súper establecido El género Y ya que sabían Que estaba funcionando El género Entonces De esas De esas historias Otra vez del gaming En donde Pues estos dudes Se rifaron Y se han de haber Aventado un pleitazo Precisamente con los De pantalón largo Si fue un riesgo Comercial Pero al final Como ya lo mencionas Fue un éxito Más de 30 millones 30 mil perdón Unidades del arcade Más de 1.5 millones De unidades vendidas En la versión Super Nintendo Solo Solo en Super Uno y medio Uno y medio Está cabrón Y ahorita tal vez Nos pueda no sonar a tanto Pero en ese entonces Amigos El mercado Era mucho más chiquito Éxito rotundo Y total Por completo Ajá ¿Tienes más números De ventas Sebas o de todo? No solamente La versión de Sega CD Y las otras No tienen Ajá No hay como datos No hay como datos Específicos Hablando Hablando de la serie Sebas Pues evidentemente A pesar de que Después de acabar este juego Se pusieron a trabajar Precisamente en Street Fighter 2 Eso no detuvo a Capcom En decir Wey Final Fight Tiene que seguir ¿No? O sea Tenemos aquí También una mina de oro Este Importante Y lo que sucede Es que Final Fight 2 Ya sale nada más Para Super Nintendo Es un juego del 93 Ya para el 93 Ya estaba el boom durísimo De nada más Las arcades De Este De De peleas De peleas O sea Ya las compañías Ya no estaban arriesgando A hacer arcades De otros géneros ¿No? Por ahí lo platicamos ¿No? En la historia De Clockwork, Acuario Etcétera O sea Ya era un momento En el que Si se iban a arriesgar A seguir haciendo arcades Nada más iban a hacer De peleas Entonces Final Fight 2 Lo avientan Al Super Nintendo Está chido Final Fight 2 Tienes De que andas Por todo el mundo ¿Has jugado Final Fight 2, Eva? Si, en mi opinión Es mejor que el primero Me gusta más Aunque Si, no Yo ahí si difiero Por completo A mí me gusta mucho más Final Fight 1 Ajá Pero está Está interesante Y ahí este Es muy buen juego También, si Ajá Ahí está La chava ¿Cómo se ve Esta Las catas Jessica Jessica Ajá Jugable Y es jugable ¿Verdad? Ah no, perdón Si a Maki Perdón Me equivoqué Es otra chava Si, no es Jessica Va, si Ahorita medio me saqué Sí, es otra Pero si Puedes manejar A una A una niña Y es un juego Que te traen Todo el rato Por todo el mundo Bueno, no por todo el mundo Por toda Europa En realidad Nada más Creo que no Vas a Estados Unidos Y de pronto Te regresan a Japón O sea Maki Llegas con De hecho creo que es con Rolento Bueno, es Hong Kong No, no, no Inicias en Hong Kong Pero acabas en Japón Ah, en Japón Sí, sí, sí Acabas en Japón Sí El primer nivel es en Hong Kong Pero vas a buenas Vas a París A Londres A Holanda A Inglaterra Ajá Y puro estereotipo Wey, ¿no? De las ciudades Y acabas ahí Después ya Bueno, después salió este Mighty Final Fight Para NES En el 93 Que es esta Versión pues este Chibi ¿No? Es esta como parodia De Final Fight Hagan de cuenta Que es como Pocket Fighter Pero para Final Fight Y de NES ¿Qué? 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 ¿Qué es esa res? No se va Si en el 93 Pues ya El NES ya estaba Más que de salida ¿No? Y decir Nacer este juego Nunca lo he jugado Pero por lo que he visto Lo que he visto Se ve precioso Wey Es este Es un juego Que se ve como Muy encantador En su forma ¿No? Sí Está increíble Se ve Muy similar A lo que fue Final Fight En su momento Pero sí O sea Como mencioné Es un juego Que O sea En el 93 Para que quiera Un juego De la Nintendo Original Pero pues también Hay que considerar Que no era único ¿No? Incluso juegos Como Values Woods O sea Ya cuando estaba Es que ¿Sabes qué quiere decir? Que el NES Seguía vendiendo Ajá El NES Seguía vendiendo Exactamente Y sobre todo Los juegos De NES Seguían vendiendo En la época Entonces Pues que hacían Las compañías Wey Pues iban a seguir Este Pues Mega Man 6 Trae a la época O sea Obviamente Iban a seguir Haciendo Si es 92 Creo Iban a seguir Haciendo juegos De NES Entonces Y me duele Que precisamente Esta colección Ahorita les platico Un poquito De la colección No venga Wey Debería de venir Este Mighty Final Fight Wey Es muy bonito Es muy interesante Después Después en el 95 Ya también Late Super Nintendo Sale Final Fight 3 Que ya Empieza Medio a rarear Wey Y es un juego Como Es rarón O sea Ya no es tan bueno Ya está Le ponen como una colita Que haga horrible Wey Y creo que a partir De ese momento Se apaga por completo La franquicia Porque Después tuvimos Final Fight Revenge En el 99 Sale para arcade Fíjate Sale para arcade Y en el 2000 En el 2000 Para Saturn Pero solo en Japón Y es un juego De peleas En realidad No es O sea Es un Final Fight De peleas No es Beat'em up O sea Street Fighter Pues básicamente Pero es 3D Es muy feo Es un juego muy feo Y después en el 2006 Tenemos Final Fight Streetwise Que ya lo hizo Capcom Más bien en su estudio Que tenían en América Es un juego de Play Doh Y Xbox Culero pero O sea No No tengo las suficientes Palabras para Describirles lo horrible Que es ese juego Es horripilante Final Fight Streetwise Te digo De 2006 Es horrible Y luego ya Para el 2010 Justamente llegó Final Fight Double Impact Que fue Básicamente El último juego De este De la serie No he visto nada No he visto nada De De Hagar Bueno Sí Bueno De la serie Final Fight Como tal Sus apariciones Como les decíamos En los Street Fighters En los Marvel vs Capcom Etcétera Pero sí Ya después de eso Se apaga por completo Y no sé Estaba pensando Justo hoy en la mañana Que me estaba bañando Dije Oye güey Estaría chingoncísimo Que lo que le hicieron A Streets of Rage ¿No? Con Streets of Rage 4 Le pasara lo mismo A Final Fight ¿No? Sí Estaría Estaría magnífico Que Totemu ¿No? Bueno no Totemu estaba pegado Ahorita con Con Sega Lizard Cube ¿No? Lizard Cube Exactamente Que ellos sean Los que Responsables De que te digan Vamos a hacer Final Fight 4 Olídate De los que salieron El resto Yo también le pondría Final Fight 4 Tal cual Como tal Y Algo que diga Esta es una de las series Más icónicas Del vidrio Y se puede parar Frente en frente Con Streets of Rage 4 Con Revisited Girls Con Battle Tots El más reciente Con todos ellos Que se ponen frente Y diga Yo soy historia No mames Estaría Estaría poca madre Que eso Que eso pasara Lo veo muy difícil Porque además Estamos hablando De Capcom Que Capcom Pues nada que ver En cómo opera Sega Que cómo opera Capcom O sea Si Final Fight Fuera de Sega Pues sí Seguramente ya existiría Final Fight 4 ¿No? Y no sé Capcom Que tantas ganas Tenga de revivir Final Fight ¿No? Pues no creo que Tenga muchas ganas Pues después del éxito De Final De Streets of Rage 4 Igual y si les dan ganas ¿No será? No sé Pues yo esperaría Pero ahorita como que Están totalmente enfocados En lo que es este ¿Este es Fighter? Es que Bueno Se aventaron este medio remake De Ghosts and Goblins O sea Que Que salió pues bien ¿No? O sea Es un producto bastante sólido O que te hagan un remake En el primer Final Fight También estaría ¿No? Yo prefiero uno Completamente nuevo Pero si hacen remake Pues me quedo Me quedo con el Con el remake Pero bueno ¿Cómo jugar Sebas? Final Fight Ahorita Actualmente Pues te compras una Un arcade Japonesa 30 mil unidades Te compras una de esas Por favor Una cierta Que cuesta Que debe costar Como 120 mil baros Mínimo Ajá Nada pues tenemos La colección esta ¿No? La La Capcom Belt Action Collection Que acá se llamó Capcom Beat'em Up Bundle Que en América Fíjate Yo conseguí la japonesa Física Pero en América Nos salió Física también Serás Yo he visto Si he visto física Deja a checar Ahorita en Amazon Si está disponible Yo si le he visto Checala en Amazon Y como pueden ver amigos La emulación es perfecta Es sensacional Bueno Ya sé que Va a salir algún No existe Emulación perfecta Ya sé pues O sea Está muy bien hecha La emulación Como pueden ver acá Y pues para que se den Una idea Es que no la han jugado Tiene el mismo tratamiento Que la Firing Collection Ahora Que recientemente salió Así la interfaz Es básicamente la misma Etcétera Oye aquí Híjole wey Estoy saliendo Ya pues estoy viendo aquí En Amazon México Ajá Que si está disponible Pero está disponible En la versión japonesa Te cuesta mil pesos En Switch Y mil trescientos No 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 Comprenla en Amazon Japón Está mucho más barata No me acuerdo cuándo me costó Pero no me costó eso Definitivamente Voy a buscar Mercado Libre ¿Qué tal que ahí está? Igual Ajá Este Pero si Es precioso Tiene diferentes opciones De visualización Como pueden ver Le puedes poner sus Skylines ahí muy bonitos Etcétera Entonces la recomiendo mucho Y además Amigos Trae Mira son Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Son siete juegos Que digo Son menos que la Fighting Collection La Fighting Collection Eran once ¿No? Al final del día Sebas Sí Con todas las versiones Que venían ahí Ajá Me parece No diez Pero ves que había un juego Hay un juego extra ¿No? Algo así Que creo que más bien La subía a once Pero bueno Es Final Fight Trae Captain Commando Time The King of Dragons Knights of the Round Warriors of Fate Armored Warriors Y Battle Circuit Todos Viremos Como bien icónicos Justo de la época Que pues precisamente Después de Final Fight Capcom se deja Como gordita en tobogán Porque Captain Commando The King of Dragons Y Knights of the Round Perdón Son del noventa y uno Güey Las tres Las tres arcades Y después Warriors of Fate Es del noventa y dos Armored Warriors Del noventa y cuatro Y Battle Circuit Ya hasta el noventa y siete ¿No? Entonces Pues Sí Capcom también vio En el Viremos Como Una entrada Importante también De ingresos ¿No? Sí Y la verdad Como ya lo mencionamos Son entregas icónicas Creo que Esta colección Tal vez le faltó Meternos en Final Fight 2 En Final Fight 3 Pero este Lo que viene ahí Es de calidad Está muy bien Lo que Capcom 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 Creo que Muy bueno También Lo vamos a jugar Capcom El que yo no juego De la lista Es este Armored Wars Yo tampoco Fíjate Warriors No he jugado Armored Warriors Ni Battle Circuit Battle Circuit También nunca lo agarré Knights of the Round Exclusivos de Japón ¿No? En su momento No sé Sebas Fíjate Habrá que investigar Y Sí Pues sí Hacerles un video Eventualmente La versión física De la colección Está La portada Está Increíblemente Chingona Espectacular Sí Espectacular Me recuerda mucho A Mira ahí está La estatua de la libertad Güey Ve Ahí está La estatua de la libertad Sebas No que estaba En Metro City Güey Pues eso Me dijeron Güey Pero creo que Metro City En realidad Sí es Nueva York Pero Pues ¿Cómo vamos a hacer tiempo? Ya casi nos acaba el tiempo A ver si Deja a ver si Creo que Este es el A ver No me acuerdo ¿Qué nivel era este? Creo que ya es el penúltimo Si no mal recuerdo Pues es un juego Repetimos Espectacular Que fue un brinco Gigantesco Güey En el género Gigantesco Para el género Probablemente el más grande Que tuvo el género En realidad Porque si tú ves Double Dragon Y Los River City Ransom De esa época Y todo eso Pues son muy básicos ¿No Sebas? Son Son juegos muy básicos Que sí establecieron Muchas de las reglas Y de las bases Pero que Final Fight Sí Pues es dos años después De Double Dragon 1 Pero que sí se siente Como este salto Casi casi generacional ¿No? Entre uno Entre uno y otro Ajá Sí Incluso entre Arcade Ajá Incluso entre Arcade Perdón Este Si se nota la diferencia Entre este Entre Final Fight Y este Double Dragon Y el propio Street Fighter 1 Ajá Street Fighter 1 Se ve a abrir Pues es Street Fighter 1 Y ajá Y pues este No Sí Como que soy cabrón ¿Qué digo? Era otro hardware pues Pero Sí son estos saltos Mega impresionantes Y acá pues Abigail Sí No mal recuerdo Es referencia A King Diamond ¿No? Este Un disco de King Diamond También esta banda Como de Le encantaba Uno de mis mejores amigos Me acuerdo un tiempo Porque Eran de estos discos Que Cada canción Era como una parte De la historia Te contaban una historia Y según recuerdo Abigail Era como un fantasma Asesino Güey Que le arrancaba Las cabezas A sus víctimas Y así Bien cabrón Acá ya para Para ir cerrando Con Hagar Está dificilísimo Aquí Abigail Este Es un problema Cuando se ve Como se pone Como cambia el color Del sprite También al aire Eso también era Mega impresionante Para la época Es un juego Lleno de trucos Visuales Pero pues Este Si no Creo que Pues también muy famosa Acá en el país Final Fight Creo que todos Lo ubican De alguna u otra manera Las arcades Era muy común Ver Probablemente No la arcade Original Pero si Era muy común Verlo También nos habrá Llega mucha piratería O que Sebas Si Aquí se veía Mucha piratería En arcades Bueno En mi época A mi cuando me tocó Ir arcades Se veía pura piratería Pura piratería Si no Y además El CPS1 Pues Era un hardware Que no traía todavía Toda esta tecnología Y candados Ay cabrón Que pasó ahí Sebas Siempre Madres No pues ahí Este Ya empezó Final Fight En casa de Sebas Este Con un perro loco Perro loco Wey Ahí enloqueció Este Pensía que CPS2 CPS1 Más bien No tenía Todos estos Este Todos estos Candados Que si tenían Ya los hardware Posterioros Tanto CPS1 CPS2 Como CPS3 Antipiratería No este Pues estos hardware Los pirateaban Con una facilidad Súper Tremenda No Muy cabrón Ajá Ajá Sí Fue un periodo Va a ser interesante Ajá Sí ya mira Como último Aquí para ya Terminar mis datos Curiosos Que tengo De juego Robbie Williams El famoso actor De comedia Él puso su hijo Coddy Williams Coddy Coddy En honor a Coddy El personaje De Tito Ajá Mira Sí Este ya es el último Nivel Ajá ¿Ah sí? ¿Como a su hija Zelda? Como a su hija Zelda Su hijo le puso Coddy Por Coddy De Final Five Ah mira Esa no me la sabía Ok güey Estaba loco Esa es la horrible Forma de irse ¿No? De De Robbie Williams Que se este Se suicidó ¿No? Se colgó No sé cómo Pero sí se suicidó Espeluznante Güey Sí Y Pues de los actores También que yo Pues nos tocó Bien cabrón de niños Y que más cariño Creo yo le tenía Y todo eso Y súper fan De los videojuegos ¿No? También pues Al punto de ponerle A sus hijos Los nombres de personajes De videojuegos ¿No? Pero bueno Ahí está Ahí está amigos Un pequeño vistazo Una pequeña probadita De De Primer Final Fight Se lo recomendamos ampliamente Jueguenlo aquí En la colección esta De Miram Ops de Capcom Que le ha ido muy bien Creo que a las colecciones De Capcom últimamente Vale mucho la pena Y pronto estaríamos revisando Otros de esos De estos juegos ¿No? ¿Sabes? Sí Este Pues allá tenemos dos colecciones Completas de puro juego De Capcom Y pues este Capcom sigue sacando juegos Hoy en día Entonces este Hay Capcom Para todos lados Para tirar para todos lados Sí Definitivamente Pero bueno Gracias amigos Gracias por acompañarnos En un gameplay más Espero lo hayan disfrutado Nos queda más que Pues invítalos Sebas ya sabes Bueno Banda Atomix Muchas gracias por ver Nuestro gameplay De Final Fight Recuerden darle like Este video Suscribirse Activa la campanita De notificaciones Para que no se pierdan De ninguno de nuestros videos Que se nos den esta viernes Tanto gameplays Como podcast Déjenos un comentario Le van a entrar a Final Fight Por medio de esta colección Ya le entraron a Final Fight ¿Cuál es su juego favorito De Final Fight? ¿Qué año es la colección? Sebas ya ni dijimos Es el 2018 Ah ya tiene rato Ya tiene rato Este Y recuerden Que me pueden seguir En sus redes sociales En su Twitter Como ahora Sebas Defa está como Arroba Alberto Defa Y Atomix está como Arroba y Atomix Muy bien Háganle caso a todos Disfruten de Final Fight Y demás Seguimos muy arcade Sebas No sé que traigo yo Que ando muy arcade Entonces que son juegos Muy especiales Pero bueno Cuídense mucho amigos Y nos seguimos viendo Aquí en Atomix Bye bye Chau